Quiero un dios a la mexicana Que me prometa de todos tus tranzas Para pasar sin pagar la entrada Para que la migra no me haga nada Yo quiero un dios que sea del pueblo Que no sea guapo pero sea risueño Para que no me callen cuando pongo el cuerno Y que lo pirata me salga bueno Quiero un dios que sea normal Y poderle preguntar ¿Por qué me hizo tan mal? Y me quiera castigar Yo quiero un dios que no sea un extraño Pa' que las crudes no me hagan daño Pa' que no sube cuando no me baño Pa' que me quiera la que yo extraño Yo quiero un dios que sea normal Y poderle preguntar Y poderle preguntar ¿Por qué me hizo tan mal? Y me quiera castigar Y me quiera castigar Pa' que no sube cuando no me hagan daño Alelu, alelu Hermanos Alelu, aleluya Alelu, alelu Vamos a oírlos, vamos a oírlos Alelu Muy bien Alelu, alelu Alelu, aleluya Alelu, alelu 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 Gracias por ver el video.